¡Atenso! Norte, sur, este, oeste, tendremos una fiesta Norte, sur, este, oeste, el cuerpo debes mover Norte, sur, este, oeste, hazlo así como yo Un volcán muy empinado, ¡uh, ah, uh, ah! ¡Lo vamos a escalar! Desenterrar tesoros, ¡uh, ah! Aventuras tú tendrás, ¡sí! Ven conmigo a disfrutar, aventuras vivirás Tus sueños se harán realidad, este viaje va a comenzar Norte, sur, este, oeste, tendremos una fiesta Norte, sur, este, oeste, el cuerpo debes mover Norte, sur, este, oeste, hazlo así como yo Y mis botas voy a usar ¿Qué tal, vaquero? El talón golpear ¡Yeah! Y un gran globo elevar ¡Uh, uh, 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 uh! Al cielo llegará ¡Uh, uh, 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 uh! Ven conmigo a disfrutar, aventuras vivirás Un sueño se hará realidad, este viaje va a comenzar Norte, sur, este, oeste, oeste, tendremos una fiesta Norte, sur, este, oeste, el cuerpo debes mover Norte, sur, este, oeste, hazlo así como yo ¡Uh, uh, 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 uh! Norte, sur, este, oeste, tendremos una fiesta Norte, sur, este, oeste, el cuerpo debes mover Norte, sur, este, oeste, hazlo así como yo ¡Uh, uh, 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 uh! Estamos felices siendo animales Estoy orgulloso de ser Como un pavo real moveré mis plumas Como un ratón, silencioso seré Salto como pantera, soy fuerte como un león Terco como mula, un astuto tiburón Como delfín iré a bando Y ser como flamenco Plener como algón, o correr como un dingo Hay animales dentro de mí Seguen los libres, libres al fin Correr por la selva, volar por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Seguen los libres, libres al fin Correr por la selva, volar por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Seguen los libres, libres al fin Y me dan ganas de estar pateando Como un caballo yo haré Puedo ser como cajina y agitar mis alas Y si me escondo no me encontrarán Como rana saltar, o cocodrilo mascar Un cerdo yo haré Como halcón voy a mirar Como un pato caminar, o un jirafa tú serás Como un cangurro y un canto no harás Hay animales dentro de mí Seguen los libres, libres al fin Correr por la selva, volar por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Seguen los libres, libres al fin Correr por la selva, volar por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Seguen los libres, libres al fin Hay animales dentro de mí Seguen los libres, libres al fin ¡Wishes! Me sueñas a mí, piensas también Solo hay que imaginarse Y yo seré tu genio siempre Y magia voy a ser Mi nombre dirás, secreto será Un juego místico haré Y vas a pedir Tres deseos que te concederé Tus ojos ven a encerrar Con tus manos volar Volar, volar Te impides tres deseos Ven a elegir Tres deseos Uno, dos, tres Tres deseos Tú me das solo a mí Tres deseos Son para ti Siente la magia Y mis poderes Cerca yo estaré Soy tu genio Y siempre aquí Tus deseos voy a cumplir Tus ojos ven a cerrar Con tus manos volar Con tus manos volar Volar, volar Si pides tres deseos Ven a elegir Tres deseos Uno, dos, tres Tres deseos Tú me das solo a mí Tres deseos Tres deseos Son para ti Hay una fiesta Y están invitados Todos bailaremos En nuestra casa Hay una fiesta En nuestra casa Están todos Invitados Una fiesta En nuestra casa Nos divertiremos Disfrutaremos Y bailaremos En la casa No hay vibe 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 Vamos a saltar Cocinando Vamos luego Mezclando Todos hagan splash En el baño Porque una fiesta Hoy habrá Porque una fiesta Hoy habrá Hay una fiesta En nuestra casa En nuestra casa Y están todos Invitados Una fiesta En nuestra casa Nos divertiremos Disfrutaremos Y bailaremos En la casa Mi vibe 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 Vamos a gritar En el patio Y estamos todos Cantando Ven a rebotar En el cuarto Porque una fiesta Hoy habrá Porque una fiesta Hoy habrá Hay una fiesta Y están invitados Todos bailaremos En nuestra casa Hay una fiesta En nuestra casa Están todos Invitados Una fiesta En nuestra casa Nos divertiremos Disfrutaremos Y bailaremos En la casa Hy 5 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 Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar A jugar El mejor El mejor Es mi amigo y me ayudará Como un equipo nos gusta trabajar Con mis manos tú verás Que lo programo y bailará Un sonido escucharás Una vuelta voy a dar Es el baile del robot Gira y cuenta como yo Uno, dos, tres, cuatro Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Me proteges, confío en ti Grande y fuerte eres para mí Muchas cosas él me enseñó Y con su ayuda yo puedo ser mejor Tengo un sonido escucharás Una vuelta voy a dar Es el baile del robot Gira y cuenta como yo Uno, dos, tres, cuatro Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar A jugar, a bailar Vamos a jugar El mejor Música que baila el tú Música que puedes sentir tú Toma mi mano y vamos a bailar Sigue el ritmo que entenderás Tu corazón con el ritmo vibrará En tus pies todo el ritmo está Y la música toma el control Música que baila en tu Contigo yo la seguiré Música que puedes sentir tú Contigo yo la sigo otra vez Ruan, 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 toda la noche baile Ruan, 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 tú tienes que moverte Música que baila en tu Escucha el ritmo, vas a seguir el swing Y mi baile comienza aquí Esta canción es para bailar En la multitud tú vas a cantar Música que bailas tú Música que cienes tú Música que cienes tú Es tu ritmo Música que baila en tu Contigo yo la sigo otra vez Contigo yo la sigo otra vez Música que puedes sentir tú Contigo baila en tu Ruan, 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 toda la noche baile Ruan, 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 tú tienes que moverte Música que baila en tu Música que baila en tu